¿Qué mejoraste tú luego de ese reportaje? Nosotros tenemos prácticamente todos los permisos. Gracias a Dios ya tenemos una entrevista pautada en la Procuraduría. No tenemos acusaciones de nada. Está todo en orden, está todo bien. Gracias a Dios salió todo perfecto. No sé si eso es correcto, eso es legal, pero a mí hasta una de mis cuentas de banco me la cancelaron porque pensaron que yo estaba haciendo cosas ilícitas. ¿Tú en algún momento cuando salió de esa entrevista sentiste como tengo problemas? Yo vi eso del primer día, incluso cuando me llamaron para hacerme esa entrevista. Yo vi eso como un plus para mí. Yo quería algo serio y dije tú eres la pieza por la cual yo voy a limpiar mi imagen. Claro, claro, hermano mío. ¿En algún momento tú te sentiste intimidado? En ningún momento. ¿Cómo asustado? En ningún momento porque que yo sé a lo que voy, ella va a hablar de lo que yo sé. Bro, tú le estás perdiando a Muriel. No, hermano. Santana. No, le tengo mucho respeto.